Este es madrugada, y tú conectada, casi no duerme nada Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Y me desespero siempre cuando no me contestas mi primero Quisiera confesarte lo mucho que te quiero Te tengo en mi mente y en mi corazón entero Y es que tú tienes esa magia que me motiva Eres esa nena que me fascina Porque es que yo escribo esta melodía Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Quiero saber cómo hacer que te fijes en mí Enamorado estoy de ti Es que yo te quiero solo para mí Quiero saber cómo hacer que te fijes en mí Enamorado estoy de ti Es que yo te quiero solo para mí Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Quisiera saber cuál es el proceso para poderte envolver Es que esa chica yo la quiero tener Pero la verdad ya no sé qué hacer Con esa mujer Sube una foto que me pone mal Te sigo por el Facebook y también en Instagram Es que esa chica es muy social Solo en las redes la puedes encontrar Oye nena Deja ya tu bicho Y date cuenta Y aquí estoy yo Y la verdad Te quiero Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Chica de la vez, escápate y vente aquí Deja ya tu bicho y quédate junto a mí Chica de la vez, escápate y vente aquí Este es el Wichi Dedicada para todas las chicas de la red Ya, este es el Wichi G, D, Music Dímelo, güero, alunaki H, T, entretenime Oye baby De los 300 mensajes Esta vez me conté Dímelo DJ Impacto Mátalo Dímelo DJ Impacto Dímelo DJ Impacto Dímelo DJ Impacto El Wichi